Para este siguiente estilo es con acuarelas y usaré estas, pero tú no, las escolares y como siempre los pinceles más finos. Pero antes a borrar, mojamos el pincel y a darle. Me gusta mucho pintar con acuarela ya que es muy sencillo, lo malo es no poder pintar los pequeños detalles. Necesito pinceles aún más finos. Encino más serán tres tonos los que usaré, lo demás lo haré con la pluma de tinta china, que es lo que le dará el toque especial. Y así quedó. Para hacer con escolares no quedó nada mal. Chao.